Y poderles dar una asesoría pronta, una atención especializada, más cercana. Todo eso nos llena de satisfacción y por supuesto vamos a tratar de aprovechar cada una de estas convocatorias para seguir apoyando a la micro, pequeña y mediana empresa a través de una política de desarrollo fundada durante esta administración absolutamente estratégica debido a que más del 99% de las empresas registradas ante IMSS en el estado de Campeche son MIPIMES, son micro, pequeñas y medianas empresas. Era necesario establecer estas medidas y obviamente nosotros aprovecharemos estas acciones que va a emprender el gobierno de la república, con quien tenemos una relación muy cercana con la Secretaría de Economía, con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, con sus instituciones, las instituciones sectorizadas a estas dependencias federales y incrementaremos nuestra relación con las dos universidades públicas del estado pero también nuestra cercanía con las instituciones técnicas para continuar difundiendo los servicios que los servicios que damos aquí en la CEDICOP y nosotros mismos también renovar nuestros votos de servicio a la gente. 2015 es un año delicado en virtud de que será un año electoral intenso, marcado por la competencia, por los mejores perfiles de los partidos políticos, pero no voy a abundar en ello debido a las restricciones que nosotros tenemos como servidores públicos. En la segunda parte del megadrenaje fueron aproximadamente 4 millones y medio, estaremos golpeando también... 3 millones y casi 4 en la primera etapa, y en esta 4 y medio estaremos presionando para que sean aproximadamente esa cantidad. Señor Secretario, comentaba usted hace un momento de lo respetuoso de los tiempos electorales y el trabajo que se está haciendo en CEDICOP, ¿eso quiere decir que se está descartando para cualquier cuestión de boleta electoral y de inspiración política? Absolutamente no, no se está descargando. ¿Se descarta o no? Claro que no, no me descarta. No se descarta, también se hablaba de la despedida de algunos funcionarios de algunos cargos, o sea, en el caso de CEDICOP, ¿lo seguiremos viendo aquí despachando? Estaremos respetando todos los términos electorales y lo haremos como siempre nos hemos conducido, con mucho respeto. Si nosotros hemos formado parte de esas legislaturas que conformaron esta legislación y nuestra competencia profesional ha estado en su diseño, lo mínimo que podemos hacer es respetar. ¿Ricario, hoy suspira y espera? Por supuesto que sí, soy un político de carrera, he estado en varias ocasiones sometido a la voluntad popular, teniendo el privilegio de ser correspondido con la confianza de la ciudadanía, que he sido, tengo una formación académica considero sólida y que, por supuesto, hemos hecho un trabajo y un gran esfuerzo en esta secretaría. Eso estoy absolutamente convencido de que mi partido tiene memoria para aquellas personas leales, para aquellas personas comprometidas con la ciudadanía. Secretario, cuando se habla de los tiempos, ¿Ya se ha, por ejemplo, pedido a los funcionarios que quienes aspiran? Definitivamente, definitivamente. Pero permítame, solamente para saber hasta cuándo obtendrían ustedes para decidir si se dejan o no las dependencias. El gobernador ha sido enfático, nuestras direcciones jurídicas están muy pendientes de nosotros, de nuestras declaraciones, de que no nos excedamos y creo que eso es lo mejor que podemos hacer. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.